En esta ocasión la ciudadanía votará por un nuevo presidente Pues si, ya empezaron formalmente las campañas electorales ¿Cuál es el planteamiento frente a los actos de corrupción? Vamos apostando, le jálele a lo grande Ya los ranchos destaparon y sus gallos traen jugados Va a estar buena la contienda, pues tras de ellos hay leyendas Es el derby del 18 que ha iniciado Ya está muy viciado, el ambiente está pesado La mafia está presente y se involucra mucha gente A los gallos van casados, traen acuerdos bien cerrados Las alianzas de los ranchos que apadrinaron un gallo Hay un juego, mucha lana y se involucra mucha gente Pero los espectadores, hay mucha gente pudiente El ambiente está caliente, no hay que tener cuidado El rojo va al frente, pues tras de él hay mucha gente Es gallo del rancho grande y lo compraron para el jale Lo tenían bien guardadito, lo tiene curtidito Trae escuela y resultó ser gallo fino Hay un gallo joven, dice que es bueno pa'l brinco Es del rancho el panadero y tiene fama de culero Trae navajas afiladas, tiene puestas las miradas De los ranchos que le apostaron su lana Hay un rancho nuevo, lo compró un viejo del pueblo Pero su gallo es el mismo, ya en el rancho está muy visto Cada derbi lo pelea, nunca gana una contienda Pero es un gallo aferrado a lo que venga Y el cuestionamiento es si va a aceptar o no los resultados Oiga pariente, ese gallo es amarillo O es café, que desde aquí no lo distingo Y esto es el diablo del corrido pariente No hay miedo Vamos apostándole, jalele a lo grande Las apuestas van al juego y el dinero es lo primero Se cerraron compromisos, ahora si está más que dicho Es el derbi del 18 y lo confirmo Ya empezaron formalmente las campañas electorales Vamos pa' adelante, detrás de esto hay algo grande El sorteo se ha efectuado y los anillos se han marcado Ya la báscula han pasado y la tarjeta han entregado Y en el redondel el juez presente listo pa' cortarlos Ya los gallos han bañado y las navajas amarrado Los equipos de los ranchos en las líneas con sus gallos El ambiente está caliente Compa hay que tener cuidado Creo ya hay problemas, ya empezaron con sus tretas Se les tira algo inconforme a los que portan uniforme Traen en mano una gallera, tal parece que quisieran Aventarla pa' que juegue una pelea Y es un poco tarde pa' que cambien la jugada Me va a disculpar mi compa, eso se me hace más ranadas Además no tiene el peso, parece gallina flaca Esos ranchos creen que el todo hacen con lana Y usted ese gallo, no lo trae ningún rancho No hay que perderle el cuidado, dicen que es un gallo caro El bronco le han apodado y en las navajas trae grabado El estado que siempre ha representado Sale pues mi compa, ya va a empezar la pelea Si queremos que sea limpio y no hayan arreglado el brinco Ya le aposté mi lana y era pa' tragar mañana Ojalá y no hagan sus pinches marranadas Y lo apoyó Peña Y lo apoyó John Los gallos traen jugados Va a estar buena la contienda Pues tras de ellos hay leyendas Es el derbi del 18 que ha iniciado Ya está muy viciado El ambiente está pesado La mafia está presente y se involucra mucha gente A los gallos van casados Traen acuerdos bien cerrados Las alianzas de los ranchos Capadrinaron un gallo Hay un juego, mucha lana y se involucra mucha gente Pero los espectadores, hay mucha gente pudiente El ambiente está caliente Compa, hay que tener cuidado